Siguiendo nuestro recorrido para la Expo Chileagro 2018, estamos en la estación Mapocho en el stand de Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, que obviamente nos prestó su stand para poder hacer este despacho. De fondo se escucha el orfeón de carabineros, tengo entendido, así es que vamos a tener que hablar fuerte. Estamos con la empresa Magna Industrial, que es una empresa que no habituaba a venir a este tipo de eventos. Por eso le insistimos, dijimos que hay que hacer lo que el Ministro nos está pidiendo, el Ministro de Agricultura, que es colaborativismo. Hoy me ha costado la palabra, pero la he logrado aprender. Para que las empresas se nutran de nuevos proveedores. Acá tenemos muchos empresarios chiquititos que están partiendo. Entonces agradecemos que las empresas más consolidadas como Magna Industrial se acerquen. y nos comenten, por ejemplo, Carolina, que es la gerente comercial. ¿Qué es lo que hace Magna en relación al agroindustrial? Bueno, nosotros tenemos soldaduras grado alimenticio, grasas, aceite, lubricante, que es directamente para la parte industrial. ¿Qué tipo de empresas podrían usarlo? Todo lo que es alimento. ¿Qué procesadora de alimento? Alimento, todo. Es algo que obviamente es bastante interesante. Ustedes se acercan a este tipo de empresarios que son más pequeñitos. Ahora, en relación a lo más duro, maquinaria y todo, ¿qué es lo que tiene Magna? Bueno, Magna ofrece soluciones de alta tecnología muy innovadoras, como, por ejemplo, proteger los neumáticos para cuando son pinchados, que no se desinflen. Soldaduras para mantenimiento que permiten lograr soluciones, que las piezas o la maquinaria queda igual o mejor de lo que era, en forma fácil y sencilla. Sabemos que la maquinaria de la agroindustria sufre mucho desgaste, está sometida a trabajo muy duro, igual que la minería, y nosotros podemos... Ustedes son bastante acidos en la minería, ustedes son muy conocidos en la minería. Son los primeros acercamientos que están teniendo con la agricultura como para venir a Feria y todo esto. Sí, la verdad es que es uno de los pocos acercamientos que hemos tenido. Sin embargo, hay empresas como Colum, que consumen nuestros productos, sobre todo en la parte de reparaciones y lubricación. O sea, que la gran deuda de ustedes era venir a este tipo de eventos que eran para empresarios un poco más pequeñitos. De todas maneras, y también contamos con una línea de químicos muy interesantes, muy innovadores, que le permiten, tanto para desarmar, armar o reparar, maquinaria en forma muy rápida y muy eficiente. Lo más importante destacar a todos nuestros usuarios por Talagro, que gracias a este tipo de auspiciadores, nosotros logramos poder existir también. Y además, nos gusta mucho que quieran venir a estar presentes con los empresarios que están partiendo, y obviamente también en la actitud del colaborativismo moderno que nos pidió el ministro Walker, que teníamos que dejar muy implantado. Agradecemos a la empresa Magna, www.magnaindustrial.cl y ahí están todos los productos que nos hablaron y muchos más, y los recomendamos porque son nuestro auspiciador. Bueno, y para terminar esta nota en el stand de ICA y con el fondo de, no sé, Alejandro Fernández, no tengo idea, vamos a tener que ir a ver quién está cantando, porque canta muy bien, realmente se pasó. Pero con todo el ruido y todo, tenemos que agradecer a la gente de ICA. Estamos acá con don Claudio Pérez y la señorita Verónica Segura, que son los que están atendiendo el stand de ICA. Cuéntanos un poco, ¿de qué se trata ICA? Bueno, ICA es un organismo internacional que tenemos sede en 34 países y nos dedicamos al apoyo técnico o cooperación técnica a las distintas entidades que trabajan con los ministerios de agricultura donde tenemos sede. Eso es básicamente, en pocas palabras, lo que hace el ICA. Vamos a ver acá, a Verónica, ¿cierto? Y Verónica, relacionado por ejemplo al usuario final, ¿con quién trabajan ustedes? Nosotros, en este momento, en todos los países, trabajamos con el Ministerio de Agricultura, damos apoyo técnico y en este movimiento puntual, estamos junto con la Araucanía. Lo que dijo el Ministro Huoque hace dos semanas, nosotros también estamos implementando el apoyo... ¿También está aquí en YouTube? Hay que darle fuerza. Sí, por favor, hay que darle mucha fuerza. Y además, como algo muy importante, que estamos haciendo en este movimiento con INDAP, el apoyo al pequeño agricultor para que no migre de sus regiones. Que se metan ahí, que aprovechen la instancia y que trabajamos en conjunto para que ellos no migren y la agricultura de Chile no se pierda. O sea, súper importante lo que está haciendo ICA en Chile, con más de 30 años ya en Chile. Y agradecerles que también nos dejó que estuviera, que hiciéramos la nota de la empresa Magna Industrial, que es nuestro auspiciador y que gracias a ellos podemos trabajar y hacer la difusión de esta labor tan interesante que hace ICA, que hace INDAP, que hace la CNR, que hace la FIA, que hace INEA. Así que agradecemos a todos. Y bueno, con la orquesta de fondo nos despedimos de esta expo y esperamos la del próximo año. Que estén bien. Hasta luego.